El tráfico de pornografía infantil, los números, vas a ver que asustan y cómo fueron creciendo con el paso de los años. Primero acuérdense de este número que les voy a decir ahora. Se estiman que se envían unos 185 videos por día. Acordate de este número, 185 videos por día hoy. Acuérdense porque ahora vamos a repasar otros números. Mirá, en total, en 2018 se traficaron unos 66 mil videos. Pasamos a la que viene, por favor. Y te voy a contar, esto nos ubica a la Argentina entre los 10 países con más tráfico de pornografía infantil. ¿Es en una deep web o en la web común? Sí, puede ser en diferentes lugares. Los casos que estuvimos viendo son en la deep web, obviamente, para que sea mucho más difícil el tema del rastreo, ¿no? Pero están en todas partes. Y en 2013, con esto te digo yo, los videos traficados no llegaban a 35 por semana. Y hace un rato les dije un número que era por día, como aumentó. Así que fue exponencial el crecimiento. Y cerca del 90% de los que comparten los videos son hombres. Estos son números de la pornografía en Argentina. Ahora, con Sebastián hablábamos de las nuevas tecnologías. ¿Qué es el rastreo IP? Bueno, el rastreo IP es el tema de... Bueno, acá siempre tratamos de explicarlo para que todo el mundo lo entienda. La IP es una dirección, será como el DNI de cada computador o de cada dispositivo. O mejor dicho, de cada modem, ¿no? Para que lo entendamos. Las agencias de seguridad locales e internacionales patrullan Internet e intercambian información. Patrullan. Es el ciberpatrullaje. Ahí está el dibujito, el gráfico. Ahí tenemos. Obviamente, el proveedor registra la localización de los dispositivos conectados. Y por orden judicial se suministra estos datos ante la detección de un delito. Cuando la justicia pide estos números, estas direcciones, los servicios, por ejemplo, los proveedores, tienen que entregarlo muy, pero muy rápido para que se pueda actuar, obviamente, en tiempo y forma. Y cuando se detecta un delito informático, se pide una orden judicial y se hace un allanamiento para ubicar a los sospechosos y secuestrar los equipos. Generalmente lo que pasa es que con cada dirección EP hay una dirección, un lugar físico en el que se puede llegar a acceder, obviamente, con la fuerza pública. No sé si Sebastián Domínguez...